hola cómo estás buenas noches pues yo estoy muy contenta de compartir contigo mi pedido de este catálogo 9 de oriflame que trae productos muy novedosos y además bueno los productos que a mí me encanta y voy a empezar a compartirte lo que pedí y justamente como viene en la portada estamos estrenando un nuevo maquillaje de la línea de de wand y ese llama y lo skin glow reflect y qué característica tiene este novedoso novedosa base de maquillaje pues que te va a dar un rostro iluminado con un look glowy como le llaman ahora que es un look súper fresco y además es de larga duración porque tiene 12 horas de duración es a prueba de agua y a prueba de sudor ahora que viene ya el verano y que es más común que nos sude la cara pues este es un excelente producto viene en seis tonos diferentes puedes utilizar así como yo uno y el otro ya estaba viendo que también tiene esa facilidad que tú puedes combinar dos tonos y hacerlo uno personalizado eso bueno habrá que probarlo y además es hidratante está hecho con agua de glasear entonces eso es lo que le da el efecto glowy y minerales reflejantes es el otro ingrediente secreto que va a ser que además de que se vea le va a ver súper fresco va a estar iluminado y va a tener un tono así medio reflejante no es brilloso es nada más así reflejante que es lo que le da el efecto glow o muy iluminado entonces esta es una súper novedad y te decía que tiene en seis tonos diferentes y como riflem siempre nos consiente pues en la compra de este everlasting zinc no perdón este hilo skin maquillaje vas a poder adquirir a un precio de promoción este corrector de ojeras que es el everlasting zinc y este es un éxito en ventas porque es buenísimo porque te va a ayudar a tapar todas las imperfecciones todas las las ojeras y bueno cualquier imperfección también de la cara te te sirve como corrector y te va a dar un tono parejito que esa es una tecnología que tienen que hace que te que se difumine con tu piel se integre con tu maquillaje y no se vea la marca de que tras el corrector este es uno de los productos consentidos de oriflame es de larga duración te dura hasta más de 30 horas así que tienes un día largo pues esta es una buena opción y también es a prueba de agua así que también te va a proteger del sudor otra cosa que sacó oriflame en esta campaña que a mí me encantó son estas tres esponjitas reutilizables y es mira es para una precisión perfecta con los dedos tú te lo pones así en el dedo y te va a ayudar a ponerte el maquillaje líquido en las zonas donde no llega normalmente la brocha o una esponjita para este mismo te puede servir te puede servir también para el iluminador que es en goterito pues también te puede facilitar el ponértelo desde el corrector el maquillaje e incluso te puede ayudar a reducir por ejemplo la grasa que luego no sale es el brillito pues con estas las puedes usar y son reutilizables porque las puedes lavar y volver a utilizar es una monada y vienen tres y viene en este catálogo en un puesto de promoción están bien lindas y es edición limitada así es que aprovechalas y otra cosa que está súper de oferta en este catálogo es este rimel que es una máscara de pestañas de las más consentidas de oriflame que es la máscara tremendos este puede ser a prueba de agua o lavable en las dos versiones viene en súper oferta son hasta 24 horas de duración y es el cepillito que tiene tiene un efecto increíble por eso se llama tremendos porque te da hasta como 12 veces el volumen de tus pestañas te agrande el ojo de una manera espectacular entonces la máscara tremendos viene de oferta increíble en este catálogo entonces si no lo has probado antes este es un gran pretexto para adquirirlo porque viene casi al 60 por ciento de su precio normal más tu precio de descuento de socio pues te va a salir a un precio de regalo y hay otra cosa que viene en un precio muy bueno en este catálogo que son las sombras de ojos líquidas metálicas esto a mí me encantó y bueno estoy sumando a mi colección porque son unas sombras súper prácticas es además de que el cepillito está súper fácil de poner entonces tú te pones la sombra de ojos y la puedes dejar nada más en una línea o con los ojos tú la puedes expandir y te queda una cosa súper linda además tiene tonos metálicos entonces te da un toque un look súper bonito porque te da una una mirada súper brillante viene en varios tonos bueno yo estoy así ampliando mi colección aprovechando que viene de descuento esta es la que quiero probar que viene en plateado hay verdecita azulita bueno varios tonos que te van a encantar entonces esta te la recomiendo mucho y pasando a otro tema te voy a contar que en este catálogo hablando de suplementos oriflame tiene una nueva imagen de nuestro calcio antes era de este color el botecito ahora es este color agua que está súper lindo y son la es el calcio con vitamina d este calcio es algo que todo mundo deberíamos estar consumiendo para fortalecer nuestros huesos y la combinación que tiene el calcio de oriflame que es calcio y vitamina d es una combinación perfecta porque la vitamina d es la que te ayuda a que se absorba el calcio en la piel es la combinación que nuestro cuerpo necesita y entonces esto ya viene en una pastillita las pastillitas son de este tamaño y además saben bien rico y son masticables entonces esta es una buena oportunidad para que tú conozcas y pruebes el calcio recuerda que conforme van pasando los años nuestro cuerpo va perdiendo calcio entonces tenemos que ayudarle a contar al cuerpo a darle más calcio para fortalecer nuestros huesos entonces eso es muy muy importante para nuestra salud y pasando a otra cosa bueno oriflame tiene también de descuento en este catálogo todos los antitranspirantes los desodorantes en rolón que este es de mis preferidos mi consentido y siempre que viene de descuento pues aprovecho y algo que tiene estos desodorantes de oriflame es que te dan protección te cuidan te cuidan la piel los ingredientes que tiene además de que te dan frescura y protección del olor me refiero también te están cuidando la piel entonces vas a oler súper súper rico y además en este catálogo solamente por ser una clienta leal y haber hecho pedido el catálogo pasado y este también nada más por eso oriflame me tenía de súper oferta especial este que es la versión en aerosol entonces bueno también este también cuida muchísimo la piel porque luego hay desodorantes hechos con alcohol que hace que te resequen la piel y estos oriflame son algo increíble porque te están cuidando la piel a la vez que te están protegiendo y dando un olor súper rico todo el día porque te dan hasta 78 horas de frescura es muy rico cualquiera de los desodorantes y otra cosa que también tiene de uno estoy tirando todo este que viene en este catálogo en un precio súper especial y que quise aprovechar te quiero compartir es la mascarilla de pies ahora que viene verano y las chicas de la ciudad empezamos a utilizar más los guarachitos y el pie al aire pues es este es un gran secreto para que tus pies se vean siempre hidratados y no se vean todos craquelados esta es una crema reparadora nocturna la textura es súper deliciosa es nocturna porque bueno pues puede estar toda la noche yo lo que hago luego si estoy en mi casa me la pongo me pongo unos calcetines y estoy un ratito con esta mascarilla hay diferentes formas de usarla pero la llama nocturna para que tú aproveches y que toda la noche te esté hidratando los pies y otra cosa también que viene súper oferta y que no quise desaprovechar para mi cabello este es el tratamiento 10 en 1 este me encanta es un spray y yo me pongo saliendo de la de la regadera tiene 10 beneficios por eso se llama 10 en 1 y te va a hidratar reparar a mí me super hidrata el cabello y lo prepara también para el uso de la secadora que me lo seco todos todos los días entonces esto me también de que me lo hidrata me va a proteger el cabello de la de la secadora entonces este es un súper producto para cuidar tu cabello incluso bueno si no te lo secas también te da una sensación súper súper rica y hablando de regalos te voy a compartir ya me compartí uno que me dio solamente por haber metido pedido y ahora por haber metido 100 puntos me dio oriflame esta a escoger entre varios regalos y yo escogí esta que es una panini grill ve nada más que cosa tan práctica yo ya me la había sacado en alguna promoción anterior pero pues siempre la regalo entonces espero que esta si me la quede yo porque sirve para muchísimas cosas aquí está como una unas brochetitas pero también sirve para asar para hacer una hamburguesa para asar carne en casa de mi mamá bueno la utilizan hasta para asar pollo asar pero es una cosa muy práctica y bueno esos son los tipos de regalos que nos da oriflame y y la que se me había caído al piso que te quiero compartir que también viene en un súper precio en este catálogo es nuestro gran tesoro la cremita universal que esta es una monada porque te sirve para muchísimas cosas es nuestra cremita maravilla te sirve para piquetitos para el para los labios también te sirve como crema crema de ojos cuando están muy resecos para los codos para algún rasponcito para los niños también que siempre se andan raspando pues esta es un tesoro para todas las mamás también piquetitos de mosco a mí me ha salvado de de mucha de calmar la la comezón de los piquetitos esto es muy muy bueno y para la cicatrizar también es una maravilla y te la recomiendo porque en este catálogo vienen en un súper precio entonces es un buen momento para aprovechar y bueno yo tengo todos los los olores entonces aprovecho en este tipo de ofertas para adquirirlo pues bueno eso es lo que yo compré en este catálogo y te lo quería compartir espero que te haya sido de utilidad y nos vemos por aquí en el siguiente catálogo bye